Hola viajeros de Cubayuni, soy Alexander Ferrer, mi grupo es Havana Sunlight y los invitamos a que disfruten de la buena música cubana aquí en La Vitrona, donde si no, donde se disfruta la buena comida criolla, el buen sentir del cubano y el buen sabor de un buenzón, una huaracha, un bolero. Música cubana solamente hecha para usted, viajeros de Cubayuni, aquí estamos. Música